¿Se puede detener para dar la entrevista? Nada más para hablar de los operativos que se están... Ahorita está revisando los filtros. ¿Cuántos filtros son? Tenemos los seis filtros, como habíamos comentado, en cumplimiento de la institución del señor Gobernador del Estado. Ya estamos llevando a cabo la última revisión. Sí, están todos en su posición ya. A partir de esta hora ya queda completamente materializado el esquema de seguridad, la totalidad de los elementos, que se encuentran casi los 900 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía, como ustedes pueden ver, Policía Federal, Sedena, Marina, ustedes lo pueden observar. Estamos todos listos, puestos y dispuestos para que estas fiestas se lleven a cabo con tranquilidad y que la gente disfrute. Señor, los 212 municipios, ¿cómo se encuentran en materia de seguridad? De la misma manera, se encuentra establecido ya el centro de mando, la Secretaría de Seguridad Pública. Se está monitoreando cada hora la situación en todos los 212 municipios. Hasta el momento ninguno tiene programado la cancelación. Todo continúa conforme al programa y en la totalidad de la geografía veracruzana se va a llevar a cabo esta actividad tan importante para los mexicanos. ¿Se ha presentado algún incidente hasta este momento? Ninguno, ninguno. Ya nos sorprende que desde muy temprano empezaron a accesar personas y como ustedes lo pueden ver, hay una gran actividad de ese fervor patrio. ¿Cierres carreteros o alguna otra cosa que se haya registrado? Ninguno hasta el momento tenemos. Sobre todo el sur del estado que siempre... Tenemos todo con tranquilidad, creo que es una fecha muy importante para los mexicanos y estamos todos en eso. ¿Podemos recorrer con ustedes los filtros? Si gustan, acompañarnos con todos. Gracias.